Gran carnaval y yunza millonaria, sábado, sí, sábado 16 de marzo, en el local, Mixqui Andahuaylino, a una cuadra del portón de Jicamarca, invita y organiza, Asociación Hijos de San Antonio de Guarataca, provincia de Andahuayla, Apurima, residentes en Lema, desde el mediodía, con feria de platos típicos, trucha, chicharrón y la espumán de cervecita, para tumbar la yunza, primer árbol, padrino, señor Rubén Laura Altamirano y Violeta Altamirano, segundo árbol, padrino, hermanos Navarro Pariona, tercer Malky, padrino, señor Williams Guaman Altamirano y Edith Guzmán, en el escenario musical, los mejores artistas del momento, Aquí traigo carnavales, aquí traigo carnavales, tender Silvera Morales, la princesita del requinto, Celi Vázquez, Sirenita de Turpo, y muchos más, sábado 16 de marzo, todos los caminos conducen, al local, Mixqui Andahuaylino, a una cuadra del portón de Jicamarca, ¡Vamos, vamos todos a tumbar la yunza!